Empezamos, muy buenas, bienvenidos un día más, mi nombre es Alejandro Pérez y hoy os voy a hablar de por qué estoy convencido de que vuestro próximo coche en 4 o 5 años va a ser eléctrico, pero no lo vais a tener que enchufar a la corriente vamos con la intro y os cuento el motivo Bueno, el motivo principal y por el cual estoy convencido de que el cambio a los eléctricos es una tendencia que es imparable y que en los próximos años la mayoría de las personas va a comprar coches eléctricos no hace falta ser los modelos tan caros como Tesla es porque una de las claves principales que es no cambiar los hábitos y tener una autonomía superior a 600 kilómetros se va a cumplir y no se va a cumplir por esos fabricantes de vehículos que nos van a ofrecer vehículos enchufables a un enchufe de casa porque como recuerdo el 75% de los vehículos que existen en España duermen en la calle por lo tanto no tienen un punto donde ir a recargar todos los días para hacer X kilómetros por lo tanto, ¿cuál puede ser la alternativa real en precio y en prestaciones? y superando a los actuales vehículos 100% eléctricos en prestaciones y a un precio todavía más barato que la gasolina ¿Cuál? El hidrógeno os he hablado ya varias veces, tenéis aquí arriba algunos enlaces a vídeos que he hablado sobre pilas de hidrógeno que mucha gente piensa que todavía es demasiado temprano pero con esta nueva noticia y mucha gente piensa que es temprano porque ahora mismo la extracción de un kilo de hidrógeno es cara ronda sobre los 9 euros, 9,5 euros, etc, etc, cada kilo queda para hacer unos 100 kilómetros por lo tanto, como veis, ese combustible que genera electricidad y que mueve el coche eléctrico es todavía más caro de la gasolina, ni más ni menos pero no contamina entonces, ¿cómo puede ser que en los próximos años esté convencido de que los vehículos que vamos a tener van a ser de pila de hidrógeno, pero vamos a tener unos costes muy inferiores? pues por una noticia que salió ayer, en la cual había una universidad que ya ha aprobado a extraer gracias a pozos petroleros abandonados, hidrógeno a un precio entre 4 y 49 céntimos el kilogramo ojo, estamos hablando de más de un 75% de reducción de precios con respecto a los combustibles actuales o a la producción de hidrógeno por lo tanto, si voy a tener un coste de extracción y de producción de menos de 1 euro para recorrer 100 kilómetros eso es 6 veces más barato que lo que nos está costando ahora la mayoría de los vehículos mi vehículo hace 5,5 litros a los 100 por lo tanto, cada 100 kilómetros consume 6 litros, redondeando bueno, 6 litros al precio que está está a 1,35, pues 6 kilos o sea, 6 euros por 1,35 pues como mínimo te va a salir sobre unos 8 euros aproximadamente bueno, así de cabeza, ¿vale? por lo tanto, la diferencia entre esos 8 euros para recorrer 100 kilómetros y los 80, 90, 1 euro 1 euro y medio a lo loco que nos quieran cobrar por cada kilogramo de pila de hidrógeno para convertir en electricidad y hacer que nuestro vehículo eléctrico se mueva sin emitir ningún tipo de contaminación es una gran, gran diferencia y esa gran diferencia la vamos a tener disponible en el próximo año porque ya se está probando y se está patentando y homologando todo ese proceso de producción de hidrógeno por lo tanto, vamos a tener grandes avances en los próximos años It takes approximately 3 minutos to refuel the hydrogen just like fueling a gasoline car and much faster than an EV car FCV controls the electricity created by the fuel cell using technology developed from the hybrid vehicle The motor works as a generator gathering energy when the car speed is low This accumulated energy is stored in the battery to support the fuel cell when accelerating The Toyota FCV's driving distance capability exceeds that of the electric vehicle on the same charge The FCV has the ability to start in extreme cold and can perform in almost any condition FCV The future of driving has arrived Y además, algo muy importante este proceso productivo para que veáis cómo funciona puede funcionar en los actuales pozos petrolíferos que hay alrededor del mundo por muy grandes o por muy pequeños que sean y además en aquellos que ya están cerrados en desusos porque están relativamente abandonados o ya no compensa su extracción pero claro lo que hace este método que ha desarrollado la Universidad de Calgary en Canadá es inyectar oxígeno en los pozos petrolíferos con una reacción química gracias al calor produce hidrógeno que se puede extraer de forma barata y fácil así que podemos tener un combustible para hacer grandes desplazamientos de kilometraje sin tener que tener un punto de recarga en casa algo muy importante como os he dicho antes gran parte de los vehículos o gran parte de los conductores en España no tenéis o no tenemos donde recargar todos los días porque los vehículos durmen en la calle otra cosa muy importante no necesitas 20 minutos para recargar con un supercargador que solo tiene Tesla para recargar el 60 y el 80% de la batería y puedes seguir con la costumbre de ir a un punto de recarga de una gasolinera lo cual las petroleras seguirían ganando dinero y todos esos puntos de venta que tenemos repartidos por España serían siendo puntos de distribución útiles y simplemente teníamos que llegar en vez de conectar la pistola de gasolina o de diésel conectaríamos la pistola de hidrógeno recargaríamos el coche y nos desplazaríamos más de 600 kilómetros con una carga así que sin duda ese cambio de paradigma que los eléctricos supone es muy interesante para el medio ambiente pero conlleva ciertos retrasos o ciertos problemas para muchas personas para hacer viajes largos o cambia mucho las costumbres al final está claro que te acostumbras con un vehículo eléctrico a parar cada 350 kilómetros 360 kilómetros para recargar durante 20 minutos pero si puedes tener en lugar de eso puedes tener un vehículo eléctrico que contamina lo mismo o sea nada en ciudad en carretera lo que sea con las mismas prestaciones con la misma aceleración con pero reduciendo todavía más todo lo son consumo y emisiones como son los vehículos de pila de hidrógeno pues lo que vamos a conseguir es que no dependamos tanto de las redes de carga eléctricas y podamos tener más puntos de carga con hidrógeno porque ahora mismo son pocos pero es un tema de oferta y demanda está claro que tú ahora puedes ir y conectar tu eléctrico o cualquier enchufe y que en España hay pocos vehículos de hidrógeno porque hay pocas gasolineras de hidrógeno pero eso va a cambiar en los próximos años porque si se convierte en una materia prima tan barata como anuncian por debajo del euro la producción de cada kilo que nos da para 100 kilómetros vamos a tener prácticamente un combustible y unas redes de carga tan importantes y tan buenas como las que tenemos ahora que tenemos gasolineras yo pienso en mi entorno yo en mi entorno puedo tener en un kilómetro cuadrado puedo tener una, dos, tres, cuatro cinco gasolineras y no vivo dentro de la ciudad vivo en el entorno de la ciudad de Valencia y tengo posibilidad de tener gasolineras low cost de distintas marcas alrededor y por lo tanto eso y esos mismos que ahora muchos ya tienen por ejemplo aditivos como AdBlue o de gasolineras Repsol me van a poder poner un punto también de recarga de hidrógeno que como recuerdo es un gas que cuando se convierte en electricidad con la pila de hidrógeno no tiene ningún tipo de residuo contaminante es muy importante repetir esto porque mucha gente no lo sabe si tienes un vehículo de pila de hidrógeno no tienes un vehículo contaminante es un vehículo 100% eléctrico pero que en lugar de enchufarlo a una corriente a un supercargador a un enchufe de nevera lo que haces es conectarlo a un surtidor que te da gas y ese gas que es el hidrógeno el hidrógeno perdona se convierte en electricidad que mueve el motor o los motores eléctricos del vehículo igual que un Tesla igual que un Kia Niro EV igual que un Outlander híbrido enchufable etcétera etcétera así que esa apuesta que además como ya os comentaron en otros vídeos también estaba suponiendo que vos marcas como vos marcas como Kia o como Hyundai y marcas como Toyota principalmente estaban apostando por los vehículos de pila de hidrógeno Toyota con el Kia Niro no con el Kia Niro no Toyota con el Mirai perdonad estaba pensando en el Niro no sé por qué Toyota con el Mirai donde también ha apostado por ello con el Clarity lo que están haciendo es apostar y poner vehículos en el mercado en los cuales todavía nos va a salir más barato el repostaje que los vehículos híbridos o Diesel ahora mismo y vamos a tener una autonomía superior y encima lo vamos a contaminar por lo tanto es algo tan interesante como que si una de las dos trabas que había hasta el momento y durante el último año para los vehículos eléctricos de pila de hidrógeno era la producción de hidrógeno es más caro que lo que nos aporta energía por lo tanto no compensaba económicamente si medioambientalmente pero no económicamente si eso se reduce en el 35% ese combustible esa materia prima empieza a ser más que asequible incluso más barata que las gasolinas actuales lo que hará también que los precios de las gasolinas bajen cuando el aumento del consumo de hidrógeno se estandarice y se amplíe y haya cada vez más personas conduciendo con ese tipo de vehículos así que poco a poco vamos a ver ese cambio si la materia prima como os he dicho baja de precio habrá más demanda porque habrá más vehículos pero es que además otra de las patas que ya os comenté en otro vídeo es las pilas de hidrógeno eran relativamente caras de producir pero ya distintas marcas como Bose han apostado y Toyota en el que vamos a tener vehículos de pila de hidrógeno en 2022 en producción masiva como el Mirai de Toyota a precios como los híbridos actuales por lo tanto ya no va a ser un diferencial si tengo un RAV4 que puedo poner recargar con pila de hidrógeno a 34.000 euros y un RAV4 híbrido con gasolina pues bueno quizás me decante más por el de pila de hidrógeno porque al mío un precio parecido no voy a tener emisiones mi coche va a ser cero va a ser más ecológico voy a poder entrar en cualquier tipo de situación de escenario en las principales ciudades como Valencia Madrid Barcelona u otras ciudades que empiezan a tener problemas y pueda tirar de ello de forma simple y de forma cómoda sin los problemas que hay ahora mismo de puntos de carga para vehículos eléctricos estacionamiento o recarga en vía pública etcétera etcétera así que para terminar ¿qué os parece? quiero escuchar vuestra opinión ¿os parece que va a llegar a tiempo estos tipos de vehículos de pila de hidrógeno y van a estar disponibles en el mercado a tiempo y van a ser una solución interesante? ¿qué es lo que más os preocupa a vosotros del cambio de un vehículo gasolina diésel híbrido no híbrido a un vehículo eléctrico? ¿qué es lo que os supone más reparos? los puntos de carga los tiempos de carga la autonomía tres cosas que se resuelven con el vehículo con pila de hidrógeno decirme contarme en vuestros comentarios qué os parece porque juntos en los próximos años vamos a ver cómo esto cambia y pronto espero poder probar Mirai espero poder probar otros vehículos para vosotros así que como siempre os digo gracias por estar aquí espero vuestros comentarios feliz fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es Alejandro Pérez y como os digo siempre si no os he suscrito suscribiros por favor que no cuesta nada nos vemos el lunes hasta luego chau chau chau